La próxima semana, el área de salud de Ciudad Quesada recibirá un lote de 4,800 vacunas especiales para aplicar a la población mayor a los 12 años de edad. El país va a recibir en esa semana un lote importante de vacunas y si queremos informarle a la población del área de salud Ciudad Quesada, que para la próxima semana contamos con 4,800 dosis para la población mayor de 12 años. Así es que los invitamos a toda persona mayor de 12 años, si no se ha puesto la primera vacuna, vamos a poder atender esa necesidad. Ching explicó que el rango de vacunación cambió. Para los niños quienes necesitan la segunda dosis deberán de esperar 21 días de la aplicación de la primera. Si necesita la tercera dosis debe de esperar cuatro meses luego de aplicarse la segunda. Se redujo el rango de tiempo para aplicar la tercera dosis. De la primera a la segunda dosis vamos a esperar solamente 21 días. Y para aplicar la tercera dosis el rango de espera son cuatro meses. La doctora hizo un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a los llamados puestos extramuros que se ubicarán en Ciudad Quesada con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a ampliar los puestos de vacunación. Estaremos ubicados en la Fundación Amor y Esperanza, en los tribunales de justicia y en Plaza San Carlos, además en la estación de servicio La Loiva. También la vacuna se aplicará en los cebáis de La Palmera, Sucre, Concepción, San Juan, Cedral y Dulce Nombre. Para la población pediátrica de 5 a 11 años se contará con 950 vacunas, primera y segunda dosis, y se aplicarán en la Ciudad Deportiva de lunes a jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde.